Vamos a quedarnos aquí, ¿sí o no? No vamos a comer hasta que regrese el jueves de beso. Aquí me siento, aquí. Aquí me quedo. Nadie me va a mover. Muéveme y vas a ver, ¿eh? Maricela, Maricela, Maricela. Hasta que regrese. Lo que pasa es que este es un canal de televisión, Maricela. Tú no te puedes quedar aquí. Porque es que... Acuérdate que tiene que cerrar el estudio. Ya va a empezar otra vez, chavija. Pues es que es tu ferozero fan. Canta como eres. Ay, huele raro el micrófono. No te la sabes, tonta. Te dije que la repasaras. Pero la chata, la chata, la chata, la chata, la chata. Mami, son las tontas estas. Voy a cambiar de amiga. Mami, la de Azulcha parece mi mamá, maicho. ¡Fíjate! ¡Oh, no! Hoy la otra. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no puedo reponerme! ¡Vente de eso que me tuve al cielo! Que es el mismo que ahora me hundí en mi cielo. ¡La mamá de Canimba, gracias por venir! ¡Códice! ¡Todas! ¡A ver, pancielos, pancielos! ¡Oh, no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel y abrazarme si sabías que no vas a amarme que ganarás. ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Ya, ya, espérame, no! ¡Me quedo hasta que regrese el jueves de beso! ¡Marcelá!